Es una suburbán blanca esa que maneja el gordo Con muchas chicas adentro, paseando por donde quiera Por todita la región y por toda la frontera De Matamoros a Houston, por ahí dicen que lo han visto Sus negocios son de arriba, por eso no los platico El gordo sabe lo que hace, por eso él es muy querido Le gustan mucho los bailes y las mujeres bonitas Su afición es el fútbol, eso nadie se lo quita Con su equipo los jaguares, donde quiera se la rifan Y sígale pisteando compa Nino y compa Juan Y que suene la tambora compadre Una vez lo persiguieron de Reinos a San Fernando La policía lo acusaba que llevaba un contrabando Pero no se dieron cuenta que había cambiado de carro Sigue adelante en su troca hasta llegar a su pueblo Un baile se celebraba, tocaba el estrago norteño Llegó pidiendo un corrido, complaciéndolo al momento Tocándole su corrido, el gordo se va tranquilo Hombre José Luis Sánchez, por todos muy conocido Amigo de los amigos, de nuevo tanto ha nacido Amigo de los amigos, amigo de los amigos, amigo de los amigos Gracias por ver el video.